Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Vamos banda, que se vea la actitud, venga Que se vea la actitud, banda, venga Esto es lo nuevo de Quintana La cumbia primero de mayo Todo mundo a la pista Dime lo bonito Vamos a bailar, vamos a gozar Venga, lo nuevo Grupo Quintana Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Y seguimos con los éxitos Con publicidad de Ciguanita Su amor Fernanda Y todos los jefes de jefes Los padrinos de la cumbia y el grupo Chabroso Chabroso Con mucho cariño ¡Venga! La frecuencia boricua Venga para Publicidades Martín En Baltimore, Maryland Y todos los jefes de jefes La niña de la noche Yo soy un gato de la cumbia Omar Ramírez Huele sabor Juanita Nada más Unión SDC Divino Ortiz Lucky Zampano Danino ¡Vamos! ¡Échate un perrazo! ¡Wow! ¡Hencha perro fresa! ¡Valaches! ¡Valaches! ¡Guanito el de las fotos es bonito! ¡Valaches! ¡Súbelo papá! ¡Vamos! ¡Vamos a lanzar! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Goza! ¡Publicidades el bufín y los padrinos de la cumbia! ¡Vamos, Vicente! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bonito, bonito, bonito! ¡Áchale! ¡Sabroso! ¡Ahí! ¡Abrosa, bonita! ¡Vamos! ¡V Avec! ¡Vamos! ¡La frecuencia, bonita! ¡Vamos! ¡Grobo Quintana! ¡Eh! ¡Oh! Venga una vez más Para mi carnalito S. Fercho Hernández Organización Cumbiamberos del Sabor En Manhattan, New York ¿Cómo dice? ¡Venga! ¡Venga! Y seguimos con los éxitos Publicidad de Cesarín Y todos los padrinos de la cumbia En Clapa Guerrero ¡Venga! 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 Lo nuevecito del Grupo Quintana ¡Venga!